A esta hora vamos a tomar contacto con Marianela Estrada, que nos va a contar todo lo que pasó en la segunda noche del Festival de Viña del Mar, que no estuvo exenta de polémica, hubo peticiones del público que en algunos casos no se atendieron, Mane, y que eso da la sensación de que fue el pie, ¿no es cierto?, para lo que ocurrió en el humor después. ¿A qué hora te acostaste, Mane? ¿O no te acostaste? No, sí dormí, dormí muy poquito, llegué hasta el show ahí de Javiera Contador y después me fui a dormir porque tengo que estar aquí despierta para contarles todo lo que pasó anoche, pero la verdad, ustedes lo decían, anoche hubo de todo, y todo comenzó con esta presentación del tenor Andrea Bocelli, que primera vez que se presentaba en el Festival de Viña, que estuvo en el escenario con 114 artistas, parte de ellos eran de la Orquesta Metropolitana de Santiago, así que estuvo acompañado de músicos chilenos también sobre el escenario, eso es muy importante mencionarlo. Y fue un show que la verdad era espectacular, se escuchaba bien en vivo, se escuchaba bien por la televisión y esto se lo hace convertir en el show con la mayor cantidad de artistas sobre el escenario, así que con esto también hace historia Andrea Bocelli en el Festival de Viña del Mar. Por supuesto que se llevó la gaviota de oro, se llevó la gaviota de plata y el público estaba pidiendo la gaviota de platino, la verdad es que Andrea Bocelli se despide con el público de pie, hubo una ovación por parte de toda la Quinta Vergara cuando él termina su espectáculo, que donde además ahí lo estamos viendo en fotografías, estuvo acompañado de otros artistas, estuvo acompañado de una cantante estadounidense, también de una soprano puertorriqueña, de una violinista y por supuesto de su hijo Mateo Bocelli, que causó furor también en la Quinta Vergara, Mateo Bocelli de 26 años, muy joven y que por supuesto sacó además ahí el talento de su padre. Hubo cambio de vestuario por parte de Andrea Bocelli, hubo ballet, o sea la verdad estamos hablando de un espectáculo que fue tremendamente completo y por eso termina siendo ovacionado de esta manera por parte del público de la Quinta Vergara que cuando Andrea Bocelli se va y están en comerciales, el público no paraba de pifiar y no paraban de pedir la gaviota de platino. Bueno, además hacerles mención que también hay otro punto con lo que se hace historia con la presentación de Andrea Bocelli y es que se le entrega la gaviota con el sistema de lectura Braille, así que ese también es otro dato importante. Los quiero invitar a que revisemos parte de lo que fue la presentación de Andrea Bocelli para que revivamos esto que ha sido uno de los momentos sin duda históricos que ha tenido el festival allí en la Quinta Vergara. Escuchemos. Tremenda actuación de Andrea Bocelli, quien estuvo acompañada de también tres artistas mujeres y su hijo Mateo, quien no solamente deslumbró con su voz, Mane, sino que también ahí causó suspiros en toda la fanática de la Quinta Vergara. Andrea Bocelli porque me parece que todavía no era tan conocido el hijo de Andrea Bocelli, entonces sorprendió a las fanáticas a hacer su aparición en el escenario. Sí, yo creo que la mayoría no sabíamos quién era Mateo Bocelli y ayer cuando apareció en el escenario sacó aplausos primero. Lo que pasó con Andrea Bocelli, sí, porque no, no, no se puede, no se puede, ahí ya supiéramos todo lo establecido. Con Andrea Bocelli el público empezó a pifiar porque quería gaviota de platino, ¿no? Esa es la polémica de fondo, que para que le contemos a la gente como nosotros que no alcanzó a ver esa parte, se entregó gaviota de plata, Mane, de oro y después querían más. ¿Y qué pasó en comerciales ahí? Sí, 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 la verdad es que ese fue un momento bastante tenso y ese podría ser quizás el inicio de lo que ocurrió después con Javiara Contador, que ya se los vamos a estar contando. ¿Qué sucede? Termina el show de Andrea Bocelli, le entregan la gaviota de plata, la gaviota de oro y empieza el público ni siquiera a pedir otra canción, empiezan a pedir la gaviota de platino por la calidad de espectáculo, cierto, que pudieron apreciar allí en vivo. Y lo que ocurre es que están pidiendo esta gaviota de platino, claramente no había gaviota de platino porque esas se entregan solo, digamoslo por decir de alguna manera, a artistas que ya está pactado, se sabe quizás a quién le podían entregar una gaviota de platino y no había, no la entregaron, se fueron a comerciales y en los comerciales el público no paró de pifiar pidiendo esta gaviota para Andrea Bocelli. Y como estaba el público tan en llamas, despertó el monstruo, podríamos decirlo de alguna manera, cierto, pidiendo esta gaviota en medio de pifias y era el turno de la salida de Javiara Contador, quien tenía su bloque de humor, cierto, el día de ayer y lamentablemente Javiara Contador salió entre bastantes pifias, pero no porque la estuvieran pifiando a ella, sino porque el público quería la gaviota de platino de Andrea Bocelli. Y esto hizo que lamentablemente Javiara Contador entrara muy desconcentrada a la Quinta Vergara, comenzó a hablar muy rápido, que fue una de las principales críticas que hicieron tanto quienes estaban en la Quinta como los televidentes. Entró desconcentrada, comenzó a hablar muy rápido, no se entendía quizás su rutina y esto se atribuye, cierto, a que entró quizás preocupada por estas pifias que estaba emitiendo el público, el monstruo del festival de Viña del Mar pidiendo Andrea Bocelli, ¿sí? Sí, es una falta de respeto creo yo y una falta de educación también sabiendo que tú estás pagando la entrada para un festival y vas a ver a otros artistas. Tú no vas a un concierto de Andrea Bocelli nada más donde esperas que cante dos, tres horas, sino que vas a ver a otros artistas y finalmente eso desconcentra en este caso a Javiara Contador y finalmente no puede llevar a cabo su rutina de la mejor manera o en un ambiente entre comillas hostil porque la están pifeando, porque está presionada, porque sabe que el público está queriendo ver otra cosa y no la quiere ver a ella. Recuerde una vez hace muchísimo tiempo atrás, más de diez años, fui a la Quinta Vergara, fui a ver a los auténticos decadentes, pero antes tocaba Marco Antonio Solís. Mira, la noche rara, Marco Antonio Solís y Marco Antonio Solís cantó, 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 no lo dejaban irse del escenario y después venía, no me acuerdo qué humorista, pero fue la misma situación. Durante todos los comerciales y todo lo que vino después, la gente pedía que volviera Marco Antonio Solís al escenario y no dejaron, o sea, venía Diego Torres después de Marco Antonio Solís. Y fue bastante complicado para él salir al escenario en ese ambiente. Queda la sensación, Mane, de que cuando viene un cantante después de un momento de humor, o sea, perdón, después de un artista muy fuerte, si viene un cantante entre medio, tiene más herramientas para sortear la situación que un humorista, porque el humorista está solo ahí, no tiene apoyo, tiene que hacer reír. Entonces, transformar ese sentimiento de pifia a risa es muy difícil y lamentablemente es lo que no logró Javiera Contador, ni siquiera la dejan de terminar su rutina, no lo que es claramente una falta de educación. Porque Mane da la impresión que ella empieza su rutina y durante, o sea, las pifias comienzan de inmediato, no le dejaron ni siquiera dos minutos para poder comenzar con la rutina de forma tranquila, ¿no? O sea, es que antes de que ella entrara ya habían muchas pifias. Ella entró en medio de toda esta pifiadera de la Quinta Vergara, entonces fue muy complejo. Entró desconcentrada, eso es muy difícil. Yo creo que si hubiese estado en los zapatos de Javiera Contador, la verdad, me hubiese puesto a llorar y me hubiese ido del escenario a los cinco minutos. Ella fue muy valiente al seguir con el show. Siguió adelante, trató de conectar, de conversar con el público. De hecho, en medio de tratar de seguir adelante con su espectáculo, ella envía un mensaje a sus hijos porque la estaban viendo por televisión y les dice que no pasa nada, que esto es un momento de la vida, que esto no la define como humorista, como comediante. Ella lleva ya casi 30 años de carrera, así que aprovecha de mandarle este mensaje a sus hijos que la estaban mirando. Imagínate, uno se pone nervioso cuando ve que a una persona le está yendo mal arriba del escenario. Imagínate a la familia. Entonces ella aprovechó de poner paños fríos, por decirlo de alguna manera, con esta situación. Y llegó un momento que muchos dijeron quizás podría haber adelantado ese momento, que por decirlo de alguna manera también salvó el show, que es cuando entran sus colegas de la serie Casado con Hijos, ¿cierto? En el momento, allí entró la familia completa. Ella dice, quiero invitar al escenario a mi familia e ingresa todo el elenco de Casado con Hijos. Y eso le da un cierto respiro al show, pero lamentablemente fue al final. Algunos decían, podría quizás haber ocurrido esto antes para apaciguar un poco al monstruo que estaba tan eufórico, pero estas pifias pidiendo la gaviota de platino de Andrea Bocelli. Sí, también recogen algunos medios de comunicación ciertas críticas que se deslizaron hacia los animadores en términos de que no habrían sabido manejar la situación y que si ellos hubieran manejado mejor tanto el descontento del público como la situación con Javiera Contador, ella no lo habría pasado tan mal. No sé si tú pudiste recoger la misma impresión, si es que se comentaba eso y había personas que decían que se veía, por ejemplo, a María Luisa Godoy molesta, que Pancho Saavedra estaba como un tanto desconcertado sin saber qué hacer. Tengo entendido que son muy amigos también de Javiera Contador, ellos dos. Quizás también en una de esas pesas está eso. Que sean tan amigos quizás hace que sea más difícil todavía el momento, ¿no? Sí, es que aquí hay una combinación de varios factores y es que, sí, los animadores quizás no supieron manejar muy bien esta situación primero con Andrea Bocelli. Aquí también podría haber un tirón de orejas a la organización y uno preguntarse, ¿pero cómo no tienen lista una gaviota de platino para un momento así? ¿Qué puede suceder? Si así es el Festival de Viñas del Mar, históricamente ha sido de esta manera. Entonces, claro, aquí uno dice, ¿pero cómo no tenían preparada una gaviota de platino por si acaso? Sí, un tiempo que se preguntó por esto, de la gaviota de platino, porque esto también fue tema, ¿se acuerdan? Cuando el Puma Rodríguez quería la gaviota de platino y no se quería bajar del escenario, ahí es cuando dice la famosa frase de hay que escuchar la voz del pueblo. Y él quería la gaviota de platino y tampoco se la dan en esa oportunidad. Y después la organización dijo que las gaviotas de platino se mandaban a hacer, pero al mismo tiempo surgían rumores de que siempre había una gaviota de platino preparada. ¿Por las dudas? Por las dudas y en caso de emergencia. Entonces, de ahí en adelante queda la sensación de que no se ha querido entregar en algunas oportunidades, ¿no? Sí, y además si uno ve la parrilla del festival, quizás a quien uno diría, posiblemente podrían haber pedido esta gaviota de platino, era para Andrea Bocelli. Yo no sé si ocurra el resto de las noches que a otro artista le pidan la gaviota de platino. Entonces, hay que estar preparado. Los quiero invitar a que escuchemos parte de lo que fue el incómodo show de Javiera Contador el día de ayer tras presentarse en medio de todas estas pifias tras el show de Andrea Bocelli. Escuchemos. Este, ¿sabes? Esperé toda la vida para este momento. Una vez estaba tocando en Marte y me fui dos semanas antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahí estábamos revisando los mejores momentos de Andrea Bocelli. Ya vamos a tener allí lo que fue el show de Javiera Contador, parte de lo que fue el show de Javiera Contador con esta situación, chicos, que fue bastante incómodo. Tú lo decías, Roberto, que quizás esta es una falta de respeto. Se entiende, ¿cierto?, que los artistas esperan que los dejen desarrollar su show, pero también hay que entender cómo funciona el Festival de Viña del Mar. Y es parte de lo que puede pasar que despierte, por decirlo de alguna manera, el monstruo. Se ha convertido en parte de nuestra idiosincrasia, un poco avalar o entender cómo actúa el monstruo, como un público complicado, como un público muy exigente, pero sigue siendo una falta de respeto hacia los artistas. Siempre he querido que, por lo menos yo he querido siempre que hay una falta de respeto y empiecen a pifiar a un artista de esta forma. Por último, si no te gusta, bueno, espera que termine su rutina. Si no lo quieres aplaudir, no lo aplaudas, pero es bastante molesto. Me parece que habla, no sé, es una actitud que yo considero... No habla bien de nosotros tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la persona que hace eso, la verdad, no me gusta. Es que ayer hubo una dualidad en el público, porque mientras algunos pifiaban y pedían la gaviota de platino para Javiera Contador, había otra parte del público que estaba intentando alentar a Javiera, aplaudiéndola, gritándola, para que ella pudiera seguir con su show. Ayer el público estaba dividido entre estas dos personas, los que pifiaban por la gaviota de platino y los que trataban de ayudar y alentar a Javiera Contador. No sé si eso se logró apreciar por televisión. Sí, sí, había gente que también aplaudía dándole ánimo, porque entendía que había gente que estaba pifiando, pero, claro, no entiendo la persona que va predispuesta a un festival a decir, bueno, si no me gusta una rutina, si no me gusta un artista, lo voy a pifiar. No entiendo la persona que va con esa predisposición a disfrutar de un espectáculo. La persona pagó su entrada, lo vio a Andrea Bocelli, disfrutó a Andrea Bocelli, el espectáculo estuvo de primer nivel, bueno, termina de cantar y el cronograma indica que viene otro artista y hay que respetarlo. No logro entender esa persona que ya va con la intención de decir, bueno, si no me gustan sus chistes, la voy a pifiar. Nunca lo he entendido y considero que es una falta de respeto hacia el artista. Y lo que te quería preguntar, Mane, era, tú que estuviste ahí, ¿qué porcentaje consideras que, qué porcentaje del público fue a ver a Andrea Bocelli y qué porcentaje del público fue a ver a Miranda? Porque también comentábamos más temprano con Karina que pensábamos que el público de Andrea Bocelli suele ser más adulto y uno tiende a pensar que ese público más adulto y maduro va a ser un poco... Más paciente. Va a ser más paciente y más respetuoso con el artista. Sin embargo, eso no pasó. ¿Cómo se dividía el público entre los fanáticos de Bocelli y Miranda? Yo creo, Roberto, que es al revés. Yo creo que hoy en día el público más joven tiene quizás esta conciencia de el respeto, de no hacer sentir al artista sobre el escenario incómodo. Yo creo que hoy en día es al revés. Y la verdad es que había gran parte, yo diría que la mayoría del público quizás fue a ver a Miranda. De hecho, cuando termina Javiera Contador, cuando termina la competencia nacional e internacional, viene Miranda y había bastante público a esa hora. Pese a que subieron al escenario un cuarto para las dos de la mañana, subieron muy tarde, como es habitual, ¿cierto? De los artistas que cierran cada noche, pero todavía habían bastantes personas. Entonces, aquí también gran parte del público que ovacionó a Andrea Bocelli era el público de Miranda, que quedaron todos impresionados, impactados, ¿cierto? Con esta presentación. Claro, ahora, nosotros hacíamos especulaciones con Roberto porque evidentemente no alcanzamos a ver Miranda. Roberto es fan de Miranda. A mí me encanta Miranda igual, sin ser fan, pero me encanta. Y decíamos, ¿a qué hora habrá salido el escenario? ¿Y quién da más? ¿Quién da más? Decíamos un cuarto para la una, a la una, a una y media. Pero, de verdad, yo nunca me imaginé un cuarto para las dos de la mañana. A pesar de todos los esfuerzos que se dicen, que se están haciendo para empezar antes, Mane. Parece que no está resultando tan poco como... Imagínate si era una opción a Andrea Bocelli de cantar más tiempo. O sea, claro. Que Miranda salía a las dos y media, a tres de la mañana. Sí, porque si le hubieran dado la de Platino, hubiera tenido que cantar después de nuevo. Sí, tampoco está empezando tan antes. Igual los artistas, el primero sube a las diez de la noche, salió un cuarto para las dos de la mañana a Miranda y subieron a cantar con Francisca Valenzuela. O sea, también fue una sorpresa que hubo ahí en la noche. Bien, Mane, muchas gracias ahí por toda la actualización, la actualidad ahí de Viña del Mar y estos detalles de la segunda noche. Y hoy tenemos ya la tercera noche. Sí. Con, ya perdí la cuenta. Maná. Maná. Luisa Slimming y Menac Work. No, Mane, así es que esperemos que... Vamos a ver cómo le va en el humor también. Yo creo que les va a ir bien. Ojalá. Ojalá. Bien, Mane, muchas gracias. Que estén muy bien, Mane. Que estén bien. Que estén bien.